La temporada innovadora lo abrió la mejor alpinista mexicana de todos los tiempos, el Saab y la Bello. Ella es originaria de la Ciudad de México y empezó a realizar sus primeras expediciones a la edad de 15 años. Ha sido la primera mujer en alcanzar la cima de varios montes de alta dificultad como la Patagonia, el Ártico, el Himalaya y el Everest. A lo largo de su trayectoria ha recibido varios reconocimientos, entre ellos el premio como mujer deportista del siglo XX por la CONADE y es parte del Salón de la Fama del Deporte Mexicano. La conferencia fue titulada La vida es como la montaña, en donde motivó a los asistentes a superar cualquier reto con preparación y tenacidad. Además dijo que es importante encontrar la motivación en la familia y en los seres queridos. Y el llegar a estos lugares en donde, es cierto, no hay apoyo en México, no somos un país en cuya cultura, les digan, el deporte es maravilloso. Te va a hacer una mente más abierta, te va a hacer más creativo y va a hacer muchas tantas cosas. Sin embargo, había que pelear porque además no era un deporte que apoyara al gobierno, no era un deporte en el que me dijeran, toma aquí está, ve e inténtalo y entrena. Y tampoco es como el atletismo o muchos otros deportes, menos el fútbol, por supuesto, que está tan apoyado. Hacemos pausa, regresamos. Gracias.